buenas vamos a por la armadura de la skin de nuka-cola quantum para empezar tenemos que viajar aquí a la fábrica de nuka-cola que está vamos a ver dejamos un poquito baúl 76 flatwoods por aquí está la planta posido y aquí la fábrica de nuka-cola vale pues nada vamos a ir a la puerta que ya sabéis que está por aquella zona de allá así que corto un poquito y llegó la entrada no veis el letrero famoso que abre de 9 de la mañana a 7 de la tarde así que hay que ir a la puerta está al lado corto un poquito y nos vamos a la puerta vale hemos llegado a la zona del portal ya que esté aquí no lo tengo que despreciar nada no quiero pues vale perfecto vale entramos por la puerta principal vuelve a estar llena de bichos subimos un poquito por aquí se ponen un montón de gente cabreada escuchan pasitos que se está escuchando que me tenía atacado de los nervios bueno en el caso que estábamos abajo es que me distraigo con facilidad hemos sentado por ahí pues seguimos por aquí llegamos al orbe y aquí encontramos un cuarto de baño más y no se nos cae el cliente que yo y la cerradura no nos llevamos bien cada vez que abre una cerradura ¡zas! se me sale el cliente de memoria tengo un gafe y termino vale ahora con la luz traeremos todos los bichos del planeta abrimos el cuarto de baño roto nos metemos dentro que morbo cerramos la puerta y nos encontramos esto a ver tarjeta de acceso emparejada 01 vale ya hemos cumplido nuestra misión aquí ya nos podemos marchar o os dedicáis a explorar robar coger hacer todo lo que queráis yo me salgo fuera porque aquí yo ya cumplido esta es la primera parte de la misión de la skin de nuka cola quantum del acervo armadura vamos al siguiente punto vale la segunda tarjeta que tenemos que recuperar tenemos que viajar a un sitio que se llama arpes ferry que está pues vamos a ver por aquí está guatoga que es la esquina de abajo de la derecha del mapa subimos un poquito por aquí está la cima del mundo pues sería hacia el este el caso que tenéis que encontrar este punto Harper ferry ¿no? en esta dirección tenemos el vertedero de residuos que podría haberlo chequeado o no pero el caso que tenemos que un punto que yo no tengo chequeado que se encuentra por aquí que es como una especie de no sabe explicar mitad árbol mitad roca levantada y está rodada de bichos yo tampoco lo tengo despejado uy esa ha sido mi salvadora el caso es que tenemos que encontrar eso gigantesco y hay que intentar escalar hasta la cima vale mira se llama tan agra ciudad de tan agra y está lleno de de rectadores de la niebla o sea que de esto está chungo chungo ahora no lo veo pero seguro que andan por ahí he visto por ahí un pulando uno verde el caso es que hay que encontrar una forma de escalar hasta arriba divertido eh podría intentarse por ese trocito de tierra así esta es una parte de la cual es un pelín complicada hay que encontrar un acceso a la zona escala y puede que sea este mira si 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 tiene toda la pinta hay que subir con cuidadito y empieza a escalar esta cosa gigantesca rara sin caerse uy que mala pinta tiene esto madre mía yo es que para plataformas no no es lo mío y además es de noche con lo cual no veo nada seguro que hay un restado por ahí de la niebla que me va a pedir y me va a pedir se va a poner contento contento a ver si cena a domicilio uy 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 como me quedo una grieta voy a hincha de rey y en directo de masa eh osea va a ser un epic epic fail madre mía se va por aquí bueno pues como veis divertido divertido una especie de plataforma de esas que a algunos le encanta y a otros nos mata la vida estoy por aquí que ahora por aquí dentro voy a apagar la luz casi mejor que no anda mira tú no 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 mejor vamos por fuera su 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 se lleva por fuera que está despejado anda mira tú que cosa guantálete mira ah mira que bien un guantálete mira ah si hay un caminito por aquí pues nada seguimos escalando como veis tope divertido como se os ocurra caerlo no se lo que puede pasar pero no puede ser nada bueno eh una pelota uy me da más rabia porque voy a caer si le he dado a ver un columpio vamos a ver eh me quedo atorada es una pelota con melón palota supongo que será por aquí me hundo no puedo a ver por aquí a ver por aquí ay esa es el sitio que venimos a esa casita por fin llegamos vamos un ventilador tornillos oh no venga ya no me llena de peso mal ahora he visto el de ventilador a ver caballito uy parece de color vamos a ver donde sería pues no sé si era arriba pues no sé si era arriba uy uy vamos a ver vamos a ver vamos a ver no tengo muy claro ¿no? Pues hay que encontrar La última de las cintas Oh, ¿qué es esto? Está dentro de esta casa En alguna esquina En el suelo Me da muy mal rollo Pasar por estos sitios A ver Ahora Una cosa es ¿Cómo llegamos? Ah, aquí Por fin Anda, un muerto Mira tú Sé que está por el suelo Pero hay que encontrarle, claro ¿Dónde estará? Ay, no puedo Hay que saltar ahí enfrente Una cosa es conseguirlo No como yo Obviamente mi ejemplo es El que no hay que seguir Ay, por Dios No encuentro el sitio Esto con las patas esas De serba madura Que te saltan ahí Kilómetros Tienes que ser una alegría Pero cuando no llevas eso Ops Pues no Vamos, güey No vamos nada bien No sé dónde he caído Pero me da mal rollo Cantidad A ver ¿Esto qué es? Una casa torcida Por Dios Qué vértigo me está dando esto Madre mía Madre mía Me está dando una sensación De que me voy a caer del árbol Tremenda Esto no es que está torcido Es que está torcido Madre Dios Me estoy empezando a estresar Por aquí A ver Es que está todo como inclinado Y da una sensación arriba De que me voy a caer Y me voy a estresar Pero, pero, pero Pero espantosa Bueno, pues voy a tener que dar Unas 20.000 vueltas Hasta conseguir hacerlo Y voy a explicar más o menos Cuál es la gracia de la cosa Primero Subí a esta puñetera Piedra Que no me deja subir Me quedo sin energía Qué bien Claro que sí Cómo no Veis ese trocito Vamos a meterlo aquí dentro Hay que llegar ahí enfrente Creo que lo recorrer Así que me voy a ingeniar Para darle vuelta a esto A ver si lo consigo Vale Después de 300 saltos Porque es que era mi personaje Que pusió la piedra Se cayó directamente abajo Pues hemos conseguido saltar A este ladito Desde aquí hasta aquí Y aquí en el suelo Tiene que estar escondido Una tarjeta Que no se ve Porque un dolor en la fuera De la almohada Ahí está La veis Tarjeta de acceso Emparejada 02 A ver Ya me puede ir aquí Vale La siguiente Cosa que tenemos que encontrar Está Vamos a ver Lo que le hizo esto Arpes Ferry Que está por encima De Iguatoga La Guatoga por aquí La granja de mar Seguir subiendo Arpes Ferry La aldea de la casa árbol Y aquí hay un avión estrellado Zona de Un desastre de estos aéreos Estamos debajo El avión está por ahí Espachura Y aquí tenemos que venir A encontrar una maleta No puede que sea esa No lo sé A esta lo veis Código de acceso De marketing De Nunca Cola Aquí hay más maletas De todas formas Pero bueno Ya hemos conseguido El objeto que buscábamos Vale Me quito del agua Vale La siguiente zona Que tenemos que revisar Es este Que todavía no tengo despejado Perfecto Es que conseguí llegar aquí Hay que bajar 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 Un montón de cuesta Ni siquiera despejado esto Se me olvidó Yo he ido directamente A esta estación Y a campo otra vez He como he podido llegar aquí Que llegamos a esta casita Mansión Ingram No se falta entrar dentro Tienen que encontrar Un terminal Que hay por ahí Escondido Esto está súper planado De 52 Madre mía Madre mía Que dolor Y un cerebro Yo no Tú mismo A ver Hay que encontrar Una habitación Vamos a ver Si se va por aquí Cuantas cositas escondidas No Vamos a seguir buscando Hay que encontrar Una habitación Con un terminal No se falta entrar dentro Lo que sabemos Es que desde fuera Lo vamos a poner Uy Madre mía Esto está concurrido A ver Ya que estamos aquí Aquí está La habitación Terminal Vamos a ver Si no tenemos problema Con los de arriba En serio Ya me he cargado Vamos a ver Bueno Llegamos a terminal Antes de que nos maten Y nuestro objetivo Es crear Una Un código de entrada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a generar otro Porque se me lo Está dando falla Ahí Es el 37 73 20 Este código Cambia para cada jugador Así que tenéis que apuntarlo Segundo paso Salir vivos Aquí están todos muy locos En el caso Que ya tenemos La terminal Y nuestro código Apuntado en un papelito Y cualquiera Se vio por aquí Cualquiera como yo Por ejemplo Que no tiene ganas De enfrentarse A esos robots Locos A meter los comunistas Lo que hay que aguantar Madre mía Amante de los comunistas Ahí tela Bueno Nos apartamos un poquito Y vamos a la siguiente fase Ya tenemos nuestro código apuntado Que no se nos olvide Si se olvidara Habría que volver Otra vez al mismo ordenador Y generar otro Vale Siguiente paso Que tenemos Es Viajar a Somersville Tenemos el Fusco de 76 Flatwoods Aquí hay una especie De lago Concretamente Una casita Que hay por aquí Cerca de un lago Que está seco Pero yo Mi punto más cerca Lo que tengo Somersville Así que Desde ahí Voy viajando Aquí mucha agua No hay Que jica Pues nada Aquí Aquella casa verde Que se ve en el fondo Vale Ya hemos llegado A la casa Esperemos que está aquí Cabaña del mirador Se llama Acabo de despejar Ahora El caso Que hay que bajar Al sótano O sea Podéis registrar Lo que os dé la gana Tenemos inclinos Y hay que encontrar El sótano Supongo que tendrá Que estar por ahí En una entradita Para abajo Hay gente arriba Pero la gente arriba Me da igual Este es el aplástico Sí Y el sótano Creo que estaba por aquí Ya que estamos aquí Vale Y hemos llegado Por fin al sótano Nos metemos aquí Para esto es la primera tarjeta Para esto es la segunda tarjeta Y se abre aquella puerta Introducimos el código Que nos dieron antes Que con que también El mío era 37 73 2 0 Ahora estoy un poco desaventada Oh Esto me da muy mal Vale Un segundo Vale Esta habitación Como es abierto Entonces La nuestra Tiene que ser Esta que se acaba de abrir Que por eso Allí no nos veíamos nada Vale Y aquí es donde encontramos Lo que veis La llave de la cúpula Número 7 Vale Si no sale Que a veces pasa Tenéis que Desloguear Volver a loguear Y volver a hacerlo Hasta que Vuelva a espanear La llave aquí Habéis tenido mala suerte Y alguien más La ha cogido Antes que vosotros Y por eso estará Pero vamos Aquí es donde se encuentra La llave número 7 Y ahora vamos A la zona de cúpulas A abrirla Vale La siguiente parte Que nos queda Es ir a la cúpula Número 7 En el mapa Vaya a saber Donde estamos Por encima Del museo De Mothman O el hombre polilla Baur 76 Hacia el oeste Hay que ir aquí Fábrica de artillería Y pues esto Está todo lleno De las cúpulas esas Voy a hacer el portal Mi camp Que está por aquí Y lo único que tengo que hacer Es seguir el caminito Y ya está Vale Llegamos al cruce Hacia abajo Hacia aquí Pues esto Viene hasta por aquí Arriba Aparecer al polar Un segundito Vale Sí ¿Ve dónde estamos? Estas son las zonas De las cúpulas Las siete están Más o menos En este punto ¿Vale? Al norte Y un poquito Y hacia el este Tapos aquí en la puerta ¿Lo veis? Ocupa el número siete La abrimos Y nada Tenemos un montón De guarderías Que rotear Ahí tenemos plano Pintura Nunca cola Quantum Servan madura X01 Y el resto son Pues cositas Para lot Un montón De cosas Para lotear Hasta si quiere Echar una siesta Después de todo El esfuerzo Que hemos hecho Pues también Vale Os presento Mi Servan madura X01 Que está con La pintura De prototipo Mona A mí No le va a ir mal Pues vamos a aplicarle La pintura Que hemos conseguido Nunca cola Quantum A ver Que tal va quedando No se porque tengo Dos de carro Que raro Se habrá bugueado Algo Bueno Vamos a ver Si encontramos El casco Vamos a ponerle Las pinturas Se está corrigiendo Que raro Está como Bugueado Y los veo Repetidos Se va cambiando Los colores Como veis Que nos queda El casco No está puesto Está todo Cuánto Está bugueado Y se ve doble Pero bueno Así se queda Se me queda un poco pequeño Si 60 Y en maduras 40 Pero bueno Así es como Se queda La pintura Hecha Vamos a montarnos Dentro Que raro Se ha perdido La animación De abrirse De la armadura Vamos a llevarle Un sitio alto Para que se vea bien Y así es como Y así es como se ve la armadura Adiós Adiós Adiós